Música Siguen las noticias tristes para Nicaragua, hace unas horas se cumple lo que el régimen nicaragüense quería. La Santa Sede informó este sábado que el encargado de negocios de la Anunciatura Apostólica en Nicaragua, Monseñor Marcel Dioff, dejó ayer el país centroamericano, con lo que se da por cerrada la sede diplomática a petición del régimen de Daniel Ortega. Ayer, 17 de marzo, el encargado de negocios de la Anunciatura Apostólica en Nicaragua, Monseñor Marcel Dioff, dejó el país y se trasladó a Costa Rica. El cierre de la sede diplomática de la Santa Sede se produjo a raíz de una solicitud del gobierno nicaragüense del 10 de marzo de 2023, señaló este sábado Vatican News. El medio informativo vaticano indicó que, en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la custodia de la Anunciatura Apostólica y de sus bienes fue confiada a la República Italiana. Antes de su partida, Monseñor Dioff fue saludado por los representantes diplomáticos acreditados en Nicaragua de la Unión Europea, Alemania, Francia e Italia, añadió. Monseñor Dioff era el último funcionario del Vaticano en Nicaragua y asumía la función de encargado de negocios luego que en marzo de 2022 el gobierno de Daniel Ortega expulsó al nuncio apostólico, Monseñor Waldemar Stanislav Somertag. El 12 de marzo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua informó que estaba evaluando suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Esto ocurrió dos días después de que fue publicada una entrevista al Papa Francisco, en la que criticó con dureza al régimen de Daniel Ortega, donde la Iglesia Católica es perseguida, y lo comparó con la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35. Además, se refirió al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de cárcel por sus opiniones contrarias al régimen. Un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio, expresó el Santo Padre. Asimismo, en referencia a Daniel Ortega, el Papa señaló que, con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige Nicaragua. No paremos de rezar por Nicaragua, dondequiera que estés. Hoy Nicaragua se purifica tras una iglesia perseguida, pero que pronto, el Rey de Reyes reinará y el Inmaculado Corazón triunfará. Aunque la Santa Sede sale del país nicaragüense, la fe de la nación está más sólida, pues a Dios nadie lo sacará del corazón y del país nicaragüense. Unidos con Nicaragua, con nuestras oraciones. Alabado sea Jesucristo. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!